y seguimos hablando de temas importantísimo el que hoy nos convoca es un tema donde la admiración no es solamente para la persona que lo padece sino también para sus familiares hablamos del síndrome de piel de mariposa y tengo el placer de tener conmigo a una familia completa don ángel que es el padre ya que linda madre y maría alejandra que es la hija la hija padece el síndrome de piel de mariposa tiene 17 años aquí donde ustedes la ven graduada con honores como bachiller y en este momento está pensando estudiar inglés o pintura y su sueño es conocer a nikki jam por si acaso alguien tenga eso por oficio y nos ayude para que ella pueda cumplir el sueño pero hablemos un poco acerca de qué se trata este síndrome don ángel muy buenos días muchísimas gracias por la invitación la piel de mariposa se trata con heridas abiertas en todo su cuerpo es la muy conocida edith epidermólisis bullosa que es una enfermedad genética porque mucha gente a veces piensa que es que es por otras causas es una enfermedad huérfana genética consiste en que se les prende la piel y pues para esto hay que tener cuidados muy especiales que se utilizan pues con los cuidados de la mamá y las gasitas que las gasita para tapar las heridas para tratar de que no entren bacterias claro bueno y cómo te has sentido durante estos 17 años llevando sobre tus espaldas esta enfermedad alejita pues ha sido un poco difícil pero con la mano de dios y de mis papás siempre voy adelante y nunca rendirme claro que sí doña ya que lín la niña utiliza porque como esto afecta más a las mucosas son heridas internas en el esófago en la piel completamente y en la pared estomacal párpados y la boca como ustedes lo pueden ver en este momento ya tiene su espaldita bastante afectada se necesitan unas gasas especiales cuáles son las condiciones de estas gasas yo tengo aquí una muestra y a dónde podemos comunicarnos para que gente de buen corazón puedan ayudarle a lejita ese es el diario de mi hija las casas para que ella pueda mantener su ropita pongamos poderla vestir y todo porque son heridas muy abiertas como de quemadora de tercer nivel entonces estas casitas es el diario vivir de mi hija es como dice el tener la tranquilidad un poquito de no tener tanto dolor porque es demasiado el dolor pero ella es una niña tan fuerte que le que mejor dicho yo la admiro ahorita me comentabas precisamente que maría alejandra llegó a este mundo a darles a ustedes definitivamente un aprendizaje especial cuál es ese aprendizaje amar la vida a tener la fortaleza porque verdaderamente nos quejamos por nada pero estos niños y verdaderamente mi hija yo lo admiro porque es una valiente valiente porque uno se queja por una quemadura y ella con todas esas heridas en su cuerpo es una niña que quiere seguir adelante que no quiere perder como dice no quiere dejar este mundo si no quiere seguir adelante y tener muchos sueños porque verdaderamente yo la admiro mucho claro bueno y cuáles son tus sueños querida lejita porque ya me los estabas contando yo comenté uno pero quizá tú nos puedas ampliar ese sueño pues mi sueño ahorita es poder conocer a niquillán y porque me gusta mucho su música y también poder estudiar inglés o pintar bueno ya que te gusta pintar me gusta pintar muchas manualidades le gusta pintar cosas que estén relacionadas con las manualidades pero por ejemplo que paisajes caras no más que todo como mariposas le gustan las mariposas pintar un porcelana pintar porcelana mariposas ángeles ángeles bueno ya sabemos que esto requiere de un tratamiento que lleva consigo cuidados paliativos cuidados preventivos hay que ayudar muy bien el cuerpo utilizar férulas para evitar que los dedos se retraigan y que también el mismo cuerpo siga padeciendo que otro tipo de tratamiento lleva la niña pues ella tiene maneja los tratamientos tópicos pongamos se le aplican sus pomadas pero ahorita verdaderamente el seguro me está ayudando en eso pero lo que sí necesito es podemos entonces mostrar las gasas esto es lo que necesita maría alejandra para vivir con piel de mariposa la referencia es la 12 38 estas son las gasas que esta mujer necesita para continuar con su tratamiento es un tratamiento que no va a parar nunca porque la piel de mariposa es incurable además 7 se deben hacer algunos algún tipo de terapia que fisioterapia adelantado mañana ahorita tenemos cita con fisioterapia para ver si de pronto le pueden formular una silla de ruedas especial para transportarla a citas médicas de pronto para sacarla a pasear a la silla a algún lugar en este momento no tiene silla de ruedas señor la niña necesita también una silla de ruedas porque ahora para llegar hasta acá quien la transportó fue su papá la carga constantemente y esa es la forma de desplazarla de un lugar a otro ella tiene 17 años necesita desplazarse porque tiene piel de mariposa y en este momento no solamente nuestro apoyo con las con las vendas sino también con la silla de ruedas sería de mucha utilidad que teléfonos podemos entregar a nuestra audiencia para que puedan comunicarse con ustedes pueden comunicarse al 3 24 6 6 8 9 6 3 exacto o al 3 16 5 89 16 17 los estamos viendo en pantalla si usted quiere generar hoy una ayuda especial para maría alejandra quien padece de piel de mariposa lo puede hacer necesita este tipo de gasas que no se adhieren a la piel y le permiten tener una vida o al menos calmar el dolor que las heridas le producen y necesita también una silla de ruedas podemos recordar los teléfonos 3 20 4 6 6 8 9 6 3 3 16 5 89 16 17 bueno y qué comes tú diariamente cómo es su alimentación pues me gusta mucho el maduro frito el maduro frito el chocolate me gusta mucho más el café te gusta más el café y con qué te gusta el maduro frito con pastas con pastas y con quesito no te gusta con que eso qué más te gusta hacer me gusta el pescado que el pescado en las uvas te gustan las uvas bueno pero ya leche con cola granular le gusta te gustan las leches también pero sabes que yo creo que me acabas de dar una idea como te gustan tanto los platanitos yo le voy a pedir a nuestro querido cocinero que te haga unos platanitos fritos para que te vayas bien contenta te parece claro que sí maría alejandra y qué más te gusta hacer en el día me gusta jugar en el celular te gusta jugar en el celular hacer sopas de letras sopas de letra y escuchar música y escuchar músicas como ustedes pueden darse cuenta la vida no acaba la vida continúa y esta mujer valiente ha tenido la iniciativa no solamente de quedarse anquilosada por una enfermedad que es incurable sino que ella misma ha decidido con la con la ayuda de sus padres continuar la vida qué mensaje le das a todas las personas que en este momento se enteran de que tienen piel de mariposa pues que no se rindan y que la vida es para vivirla feliz y seguir luchando y nunca pensar en el dolor porque yo siempre está con nosotros ay qué bonita no pensar en el dolor a veces nos detenemos a pensar mucho en el dolor y ustedes como padre qué mensaje le mandan a los papás que en este momento están que cuelgan la toalla porque acaban de darse cuenta que tienen un hijo con piel de mariposa pues el mensaje que nosotros les damos es que si seguir adelante que estos son unos niños muy lindos hermosos ángeles que mi dios nos manda para cuidarlos y seguir luchando por darles una mejor calidad de vida a estos niños que sufren de tanto dolor claro que si la mamá ya que en este momento llora como una magdalena que nos puede decir querida ya que le que verdaderamente son unos niños que nos da fortaleza nos enseñan mucho 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 porque yo admiro cada cosa de mi hija de tanta valentía que tiene y verdaderamente ella sabe que yo la amo y chicos cuenta con nosotros siempre y que sigamos adelante que no nos dejemos claro que sí mira yo te trajo unas uvas y quiero decirte que eres un ejemplo de vida para muchas personas y que viniste a este mundo a llevarle el ejemplo a esas personas de berraquera de fortaleza tómate unas uvas y que mi dios te siga bendiciendo yo te amo profundamente y gracias por estar aquí bueno un beso el cocinero mira el más famoso cocinero de colombia y así como es conocido me contó también que pedrito payares había ido a visitarla a su casa pero ella quiere conocer a ni que ya vamos a ver si por ahí alguien puede permitirle a ella con llegar a este sueño pero más adelante vamos a regresar con más cosas en acá entre nos porque temas buenos trajimos hoy gentecitos que vamos a comerciales ese canal no me lo cambien acá entre nos gentecitos comete las uvitas comete las uvitas bueno y ya se vamos gracias 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 gracias